Hola, mi nombre es Laura y se preguntarán ¿qué quiere la señora? Que aprendamos algo nuevo. Por eso estuve trabajando mucho. ¿Empezamos? Vamos. Hoy, el ritmo. ¿Qué es el ritmo? ¿Por qué es tan importante? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo se compone? Para entender qué es, primero les voy a contar que la vida misma tiene ritmo. Los latidos de nuestro corazón, las estaciones del año, el ciclo de la vida, todo tiene un ritmo y la música también. El ritmo musical es la ordenación de los sonidos sucesivos en el tiempo, siendo esto normalmente de distinta duración y acentuación. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque siempre está presente en la música. Sus impulsos provocan el movimiento y la danza. Mantiene el orden y deja apreciar la belleza de las cosas. ¿Y qué elementos conforman el ritmo? ¿Y qué elementos conforman el ritmo? El pulso y el acento. Ahora bien, ¿qué es el pulso? Una serie de golpes o latidos sonoros que repetimos en períodos de tiempos regulares al son de la música. ¿Y qué es el acento? Es la fuerza, apoyo o importancia que reciben alguno de los pulsos. Y por último, ¿cómo lo escribo? Con las figuras musicales y silencios. Esto es todo por esta semana. Espero te haya gustado. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!